Bueno, dentro del balance podemos decir que tuvimos una ejecución presupuestal de este año 2023 de un 90%, también en cuanto a nuestro cumplimiento de nuestras metas del plan de desarrollo, también estuvimos en el 90% y también es importante resaltar que este año, en los cuatro años de gobierno, tuvimos una inversión de más de 15 mil millones de pesos, una gestión también con entidades de cooperación internacional, también con nuestros aliados entre gremios, entre universidades, logramos una ejecución presupuestal de 4 mil millones, casi ya un aproximado de 20 mil millones de pesos ejecutados para el sector industria, comercio, también pequeña minería, que es la ejecución que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Perspectivas para el nuevo cargo secretario o secretario que entraría a esta cartera para los próximos años, ¿qué le deja a usted? Bueno, dentro de los retos está continuar con esas ferias internacionales que tuvimos la oportunidad de realizar, que tuvieron bastante acogida y que de hecho han generado una reactivación económica importante y significativa para el Tolima, entre ellas la Feria Internacional de Café, la Feria Internacional de Turismo, asimismo también retos como la formulación de la política pública de empleo, que de hecho estuvo muy pendiente por el tema del gobierno nacional, en cuanto al tema de la reforma laboral que se estuvo tratando de realizar y pues serán esos retos también importantes de seguir avanzando en temas de generación de empleo, en temas de reactivación económica, de apoyo al fortalecimiento empresarial y pues obviamente esto se logra con el concurso del apoyo y el trabajo en equipo entre gremios, academia y por supuesto gobierno departamental, de manera que pues son muchos los retos, claro que sí, que continúan para poder seguir reactivando la economía.